Son las 8 de la noche con 24 minutos, vamos a la charla de esta noche aquí en el estudio de Ahora Noticias y es un gusto recibir a Israel Netzahual, quien es coordinador del Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta. Israel, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, bienvenido, buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias por recibirnos y bueno, para poder compartir una información importantísima para nuestro público. Pues es que no es para menos, mire usted, viene, se avecina el séptimo Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta, le denominan en esta ocasión, poesía en sonido, voces en hermandad. ¿Qué podemos esperar los tlaxcaltecas o quienes estemos interesados en participar, yendo, por supuesto, asistiendo a este importante evento? Claro, bueno, el público podrá escuchar coros de Ecuador, Estados Unidos, de México, de Ciudad Juárez, de Tijuana, de Puebla, de Jalapa, de Ciudad de México, y por supuesto de Tlaxcala. Es música para todo tipo de público, los conciertos son gratuitos. Bueno, pues esta edición tendremos 59 conciertos que se van a desarrollar en 22 municipios del Estado, 35 sedes diferentes, y dará inicio este próximo 23 de noviembre. Invitamos al público a que nos acompañe para que puedan ser partícipes de esta actividad. Y repito, próximo 23 daremos inicio y concluirán las actividades hasta el día 29 de noviembre. Perfecto, entonces, del 23 al 29 de noviembre, este séptimo Festival Internacional de Coros se va a realizar en diferentes municipios. Van a ser diferentes las sedes. ¿Cuáles serán principalmente estas sedes? ¿Teatros? Bueno, hay de todos, foros. Vamos a, hablamos de teatros, por supuesto, museos, aquí en el centro de la ciudad, parroquias en los municipios, algunos conciertos especiales, por ejemplo, estaremos en hospitales, en, por supuesto, en escuelas, haremos, pues, una gama completa de conciertos, tanto conciertos en las tardes como conciertos en las noches. Así que eso, vaya, la oferta es amplia y esperamos que el público pueda acompañarnos. Por supuesto que todos estos eventos son gratuitos, ¿cierto? Así es, el gobierno del estado, por supuesto, ha hecho un gran esfuerzo a través del Instituto de Cultura y podemos tener esas actividades. Yo le comento al público, apoye ese tipo de actividades que son benéficas, es un tipo, pues, diferente de entretenimiento, ¿por qué no? Y, sobre todo, porque es gratuito, pueden acceder libremente a estos conciertos. Perfecto. Pues, agradezco la visita esta noche de Israel Netzahual, quien es coordinador de este importante Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta. Muchísimas gracias. Gracias por su visita. Al contrario, Mario. Y a todos, muchas gracias.